Según los informes, el príncipe Harry y Meghan ahora tienen un valor combinado de 60 millones de dólares, 49 millones de libras. Según los informes, el príncipe Harry está tratando de enmendar partes condenatorias de sus memorias explosivas reveladoras en un intento por reconciliarse con la familia real después de la muerte de la reina. Sin embargo, no está claro si el duque de Sussex aún puede editar el libro, y algunos comentaristas reales dicen que podría ser demasiado poco y demasiado tarde. La autora y editora de Vanity Fair Royal, Katie Nichol, dice que una cancelación aún podría estar en las cartas, pero significaría devolver un anticipo de 17 millones. Cuando se le preguntó si el libro podría detenerse, el autor real dijo a Heaven News, todo es posible. Y potencialmente podría detenerse, pero eso implicará que devuelva esos 17 millones. Y dado que una de las principales razones por las que dejaron la familia real fue para ser financieramente independientes, ¿cómo van a ganar dinero? Necesitan ganar dinero, ambos son relativamente ricos por derecho propio. La señora Nichol agregó, pero no son tan ricos como para que puedan darse el lujo de devolver eso. Hay una hipoteca, hay muchas cosas por hacer. Obviamente no he visto su contrato. Me imagino que habiendo firmado mi nuevo contrato de libro reciente yo mismo hay una cláusula de salida, generalmente la hay. Pero no puedes tomar el dinero y ejecutar la cláusula de salida. El primer libro, que podría publicarse a finales de año, es parte de un acuerdo de cuatro libros de 35 millones de libras esterlinas con Penguin House. Usar la cláusula de salida significaría perder todas las ganancias asociadas con el lanzamiento del libro. Según Celebrity New World, el príncipe Harry y Meghan ahora tienen un valor combinado de 60 millones de dólares, 49 millones de libras. Pero la pareja tiene varias inversiones importantes que pagar, como la mansión palaciega en el vecindario de Montecito en Santa Bárbara, que según los informes cuesta la asombrosa cantidad de 14.600.000 dólares. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!